Después de conquistar el corazón de la audiencia y coronarse como el indiscutible campeón de gran hermano, Marcos Ginoukio ha dado un giro audaz en su vida, adentrándose en un emocionante nuevo capítulo lleno de glamour y estilo. Su reciente debut como modelo de la prestigiosa empresa multitalenta agency ha dejado a todos boquiabiertos, demostrando una vez más que su talento no tiene límites. Las imágenes que se han filtrado muestran a este joven salteño deslumbrando frente a la cámara, exhibiendo un aspecto impecable y sofisticado. Ataviado con un elegante traje gris que resaltaba su porte distinguido y una polera azul que acentuaba su carisma, Marcos demostró su versatilidad y carácter en cada pose. Sus excompañeros de la casa más famosa de la televisión no tardaron en comentar sobre este nuevo paso en su carrera durante una animada conversación en el programa Fuera de Joda. Fue Nacho Castañares quien sacó a colación las fotos del ahora modelo, generando expectación entre los presentes. La pregunta estaba en el aire, flotando en la atmósfera del estudio, ¿han visto las impactantes fotos del primo como modelo? ¿Han visto cómo luce con ese traje? inquirió Nacho, buscando despertar el interés y la reacción de todos. Sin embargo, fue Julieta Podio quien, con su personalidad enérgica y sin filtro, pronunció las palabras que nadie esperaba, élite. Con esta única palabra, Julieta hizo referencia a la famosa serie española de Netflix, reconocida por su elegancia y sofisticación, y sugirió que Marcos, con su deslumbrante atuendo, bien podría formar parte de ese selecto grupo. Su declaración, cargada de picardía, desató risas y comentarios entre los presentes, dejando claro que la aparición de Marcos como modelo había superado todas las expectativas. La transformación de Marcos Jinoukyou, de participante de un reality show a ícono de la moda, es un claro ejemplo de cómo el talento y la determinación pueden abrir puertas inimaginables. Su paso por gran hermano fue sólo el comienzo de su carrera, y su incursión en el mundo del modelaje promete llevarlo a nuevos horizontes llenos de oportunidades y reconocimiento. Desde su victoria en el programa de televisión, Marcos ha sabido cautivar a la audiencia con su carisma y autenticidad, convirtiéndose en un ídolo para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito. Su versatilidad para adaptarse a diferentes roles y su habilidad para brillar frente a las cámaras lo convierten en una figura en ascenso en el competitivo mundo del modelaje. La empresa Multitalenta Agency, conocida por descubrir y promover a los talentos más destacados de la industria, ha encontrado en Marcos a un diamante en bruto. Su presencia magnética y su capacidad para transmitir emociones a través de sus gestos y miradas lo convierten en un modelo versátil y demandado por los principales diseñadores y marcas de renombre. No cabe duda de que estamos ante el surgimiento de una nueva estrella en el firmamento de la moda. A medida que las fotos se difunden en las redes sociales y los medios de comunicación, el impacto de la incursión de Marcos como modelo se hace evidente. Sus seguidores se multiplican y las miradas se posan sobre él, esperando con ansia sus próximos proyectos y colaboraciones. ¿Cuál será la próxima pasarela en la que deslumbrará con su presencia? ¿Qué diseñadores de renombre se disputarán su participación en sus desfiles? Las interrogantes se acumulan, pero una cosa es segura, Marcos Ginoukio ha llegado para quedarse y conquistar el mundo de la moda con su encanto inigualable. En definitiva, el excampeón de Gran Hermano ha dado un paso audaz hacia un futuro prometedor en el fascinante mundo del modelaje. Su debut como modelo de élite ha dejado a todos sin aliento, y Julieta Podio, con su declaración picante, ha añadido un toque de intriga y diversión a este emocionante capítulo de su vida. Sin duda, Marcos Ginoukio se encuentra en la cima de su carrera y solo podemos esperar más sorpresas y éxitos de este talentoso joven que ha sabido hacer realidad sus sueños.